¿Qué es el concepto de laufer? 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 Laufer existe, pero existe también en beneficio siempre de la propia clase política, porque laufer ha sido el hecho de que a los excesionistas y los políticos catalanes que cometieron delito de laufer, como evidentemente así fue, y aquí hemos también sustentado en este espacio, y en el diario español de la República Constitucional, se ha escribido extensamente al respecto, incluso el propio don Antonio García Trevijano se manifestó en este sentido con fundamento jurídico evidente, claro, sobre por qué aquello era una rebelión y no fue una sedición, pues fue laufer efectivamente el hecho que por un interés meramente político, por una politización de la justicia, se quedará únicamente en sedición federalmente. Fue Laufer el hecho de que Felipe González no fuera condenado por el caso Gal para salvar a la clase política y a sus máximas instancias. Fue Laufer el hecho de que los Albertos no ingresaran en prisión una vez condenados por el Tribunal Supremo porque el Tribunal Constitucional, manejado por la clase política, les evitará hacerlo. Y es Laufer, evidentemente, la levedad con que Chávez y Griñán están siendo tratados igualmente por la justicia precisamente por su mera condición de político. Por tanto, ante esta falta de independencia judicial, el Laufer existe, pero existe siempre en beneficio de la clase política. Lo que sería el colmo sería que ahora los jueces, por aplicar la ley, para una vez que intentan hacerlo y de una manera tan leve, como digo, condicionados por esa politización de la justicia, pues sufran las consecuencias. De hecho, esta ausencia de la independencia judicial y de que exista una vida propia y un gobierno de la justicia propio e independiente de los poderes políticos, hace que se sustituya o la ineficacia del llamado juicio político o impeachment por la propia clase política a los políticos por hechos que son de naturaleza política. En su lugar, lo que tenemos son las comisiones de investigación, que no sirven absolutamente para nada. En consecuencia y en resumen, el Laufer existe, es consustancial al régimen que tenemos, a la partidocracia y a falta de separación de poderes y a la falta de independencia judicial, pero además existe en beneficio de la propia clase política, como consecuencia o como cara de la misma moneda, de falta de independencia judicial. Una de las caras, la politización de la justicia y la otra, la judicialización de la política, lo que ahora llaman, como si fuera algo nuevo, Laufer. ¡Gracias!